Música Salimos del Aguas, ¿cómo era? No, Aguas no, del Peñas Negras Que esto es una zona llena de historia, en Mizcaya, ¿eh? Con minas y... Sí, en el siglo XIX, XX, esto estaba lleno de minas y ahora se ha convertido en un lugar bastante extraño, ¿no? Pues nada, esto es andar y andar, ¿eh? Una senda, aquí se va a quitar Tiene miedo, no sé por qué, si somos mala gente, ¿no? Ya tenemos aquí la primera cima del día 50 minutillos nos ha llevado El Gasteranch, hasta 801 metros Ahí vemos Bilbao, ¿eh? Ahí está Bilbao, ahí está Lamboto, se ve también Se ve bastante, bueno, los montes Ahí el mar también El Gasteranch El Gasteranch Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí tenemos la última subida al Pico de la Cruz. Hemos visto roca, por fin. Vamos a grabar la trempada con música épica. Sí, sí, con música. Vamos a grabar la trempada con música épica. ¿Cuánto hemos tardado? Dos horas cincuenta y una ruta bastante divertida. Nos faltaban las minas y tal para verlas, pero eso para otro día. Sí, sí, hay que volver aquí a ver las minas. Y bueno, pues un chiste de sobre minas, ¿no? Sobre mineros. Sí. Sí, sí. ¿Cuál es el hombre con el pensamiento más profundo? ¿Cuál? El minero. Muy malo, tío. Me lo siento. Hola, chicos. Hola. ¿A dónde estamos? A ver. Hemos salido del Peñas Negras, del mismo sitio del otro día. Con esto de Combergulín y de Tres Timas. Y ahora vos he traído a Efe aquí. Sí. Efe se ha apuntado. Estaba celosa. Sí, siempre. Y quería venir a también. Sí. Porque vieron el otro día una ruta. La ruta de las minas o algo así, ¿no? De la mina o... Sí, vamos a ver un poco las antiguas minas que había aquí en Vizcaya. Historia viva de Vizcaya. Y os las mostraremos. Las veritas que hay, los edificios derruidos, cuevas ancestrales. Oh, qué cosas. Animales salvajes. No, es igual no. ¡Bah! Mira, este es el antiguo poblado minero de Saúco. Quedan algunos edificios así derruidos. ¿Cuántos aves? Un montón. Un montón. Mira, Efe. El otro día estuvimos ahí arriba, en el pico ese que ves allí, que se ve un poco una cruz y una bandera. Pues es la bandera de Euskadi y es una réplica de la cruz del Gorbea. Ah, qué guay. Ahí estuvimos, el pico de la cruz. Aquí estamos ya, en plena grieta de la Elvira, de la mina de la Elvira. ¿Qué te parece? ¿Lo has visto? Espectacular, ¿eh? Sí, a ver. Esto lo ha provocado la mina, ¿eh? Ya. Derrumbe, lo que sea, y mira, parece que ha habido un terremoto aquí, ¿eh? ¿Qué, lo vemos mejor igual por los aires o qué? Sí, sí, porque hasta aquí no sube bien. Bueno, ahí se ve... A ver, a ver, ¿qué tiene? Sí, vamos a ver cómo lo vemos por arriba. Desde el cielo se vea mejor. O sea, sí, me está girando. ¡Oh! ¡Hostias! Uy, si me ha dado como impresión ya. No, no, que esto está... La mía mía, qué caída, ¿eh? Impresionante, ¿eh? A ver, uy, si no me atrevo ni a mirar. No, no. No, no. Vamos, vamos, ahora vamos a hacerlo desde los aires mejor. Vale. Cuidado, ¿eh? No te tiras. No, no quisieras. No, no quisieras. Mira la cambra tiene. Está comiendo zarzas. Está comiendo zarzas. Tiene una... Tiene que tener la boca, chaval, a prueba de bombas. Va a poder comer eso. Mira, 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 no me lo tiras. Aquí vemos a Caballín rascándose contra el cartel este, que pone que la cueva de la Magdalena está para allí, a 750 metros. No teníamos previsto ir, pero bueno. No, pero nos acercamos. A 750 metros... ¡Joder, se está metiendo ahí! ¡Qué gracioso! Se está metiendo el cartel por la oreja. Pobre. Pobre, ¿no? Se me están gozando. Oye, si te gusta. Claro, ahí sí, de verdad. Bueno, Caballín. ¡Qué gracioso, qué bonito! Aquí vemos a Efe llegando a la cueva de la Magdalena. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. ¿Qué? Qué grande, ¿eh? Sí. Me cago en diez. Me cago porque resbala, que está mojado. Encima yo no he traído ropa de monte. ¡Ah, qué chula! ¡Hola! ¡Hay una ermita! Hay una ermita, hay. Sí. ¡Y ala! Es gigante, ¿eh? No me esperaba yo que era tan grande. Es un pedazo cuevón, ¿eh? No me esperaba yo que era tan grande. ¡Sí! Un abrevadero Y ahí tenemos otra cuevita La cueva del Sauco La cueva del Sauco Ahí está, la cueva del Sauco Ya lo tenemos al final entonces, ¿no? Ya estaría La ruta de las minas Hemos visto más grietas, más minas Hemos visto también unos edificios abandonados Hemos visto una ermita Hemos dado un paseíto La verdad es que es muy guay Espero que os guste el vídeo, ¿eh? Sí, sí, sí Y muy bien entonces, ¿no? A mí me ha gustado mucho, la verdad Tenía la arboleda como un poco así desechadita De que no me gustaba mucho Pero no, la verdad es que está guay La ruta muy bien Recomendable Y también comentaros, ¿eh? Porque no estoy poniendo ni tracks ni nada de las rutas Y yo creo que sería interesante también Como que las rutas que hacemos Como intentar ponerlas también en Wikiloc Así que voy a pillar un reloj de esos Para poder hacer Y para que sepáis también Si alguno quiera seguir las rutas que hacemos Pues va a tenerlo Lo que pasa es que algunas veces nos perdemos Y lo haríamos un poco Pero bueno Espero que os haya gustado mucho el vídeo Ya sabéis, ¿eh? Si os gusta, suscribiros Que no le decimos nunca Y darle a me gusta Eso es Que al final es importante también para nosotros Y si vemos con más gente Pues más nos motivamos ¡Hasta el siguiente! ¡Gracias! 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 Gracias.